Alteza, un mercader ambulante nos ha invitado a ojar su mercancía. Desea deshacerse de su existencia lo antes posible. ¿Está dispuesto a comprar un... no, tal vez quiera comprarnos algo nosotros. Prefiero gastar esto. Vale, vamos a poder gastar ya esto. Es una putada lo que nos ha pasado con el señor, pero es que no me jodas, no podemos hacer eso. Esto supuestamente hace que podamos tener más cartas, ¿no? Uy, por poco no nos... O sea, podemos pillar una esta que sea menor. Uf, los parones estos, tío. Mira, vamos a quitar esta... Esta... Y yo que sé... Esta... Y podemos meter esta, ¿no? Ahí no. Un poquito más, un poquito más. Quitamos este... Y este. Perfecto. Quiero tener a... Quiero tener a... A Rayla. Advertencia. Leed esto, persianos instruidos, y transmitidlo a vuestros hermanos iletrados. Los elfos han tomado el control de bosque y picado y acechan a los viajeros. Si viaja... Si vais a viajar a Edersberg, hacerlo de noche y en grupo. Por nada del mundo os acerquéis a un sauce que crece en la línea del bosque. Los dios os protejan. Mmm. Vale, ¿y la casa? Un tablón. Una casa, para ti. Dos casas. Uf, vamos a rezar, por favor. Esta la gente es una mierda. Al menos que esté neutral. Porque si no es que no van a dar una palita aquí. Los cuervos siempre siguen a los ejércitos. Los cuervos y las bestias. Ya. Escondido una fanega de grano en mi choza, pero... Tengo... Se habrán largas... Escondido. Aquí. Según se ve por aquí su choza, ¿no? Todo lo que se puede coger, que es de... Poco antes de entrar en Edir, Mebe ordenó el alto. Quería planear la marcha con Raila la Negra. Pues Raila conocía cada senda del reino. Incluso las que no aparecían en ningún mapa. Claro. En ello estaban cuando escucharon gritos provenientes de las tiendas. Por última vez, como superior, te ordeno que abandones el campo de entrenamiento. O... ¿O qué? Dime. ¿Tendré que hacer 50 flexiones? ¿Qué pasa aquí? Alteza. Había pensado en emplear este lapso en entrenar a los reclutas. Enseñarles... A caminar. A maniobrar, Dasgón. Hay una gran diferencia. Los soldados deben cruzar el campo de batalla en perfecta armonía. De lo contrario, rompen la formación, el enemigo penetra nuestras líneas y masacra a nuestro ejército. Ahí reside el problema, querido reina. Ejército. Esto no es un ejército, sino una banda de partisanos. Si no nos adaptamos a las reglas de la desesperación, si nos adherimos al código de la academia, perderemos. Poner trampas, borrar huellas, eso deberíamos enseñarles. No marchar al compás. Tonterías. Una fuerza de combate debe tener disciplina. Si no, las tácticas y los planes son imposibles. Un soldado debe obedecer órdenes. Tranquilizados los dos. Algo en lo que todos coincidimos. Y dado que yo las doy, os ordeno que os calméis. Ya. Y nunca. Os vais a airear vuestras diferencias delante de los hombres. Eso es muy importante. Nuestros recursos son limitados. No podemos hacerlo todo a la vez. Preparad vuestros planes de entrenamiento y decidiré cuál seguimos. ¿Está claro? Pues a probar. A mí me parece que va a parar. No me parece que va a parar. Ay. Prosigo. No, queda que no me he escuchado. No puedo hacerlo otra vez. No puedo hacerlo otra vez. Vale. Vale. No sé si me han dado aquí a los exploradores. Para explorar todo esto. Es por arriba, ¿no? No, sí, vale. Vamos a equipar todo esto, así que... Por aquí abajo. ¿Es un puzzle o batalla? Es fácil. Esto era un puzzle. Vale. Me gustaban los puzzles que las batallas normales, la verdad. Me parecen más entretenidos los puzzles. Es como más... Los aedirnianos llevaban vidas prósperas en lo que se reflejaba en la calidad de sus casas. Cocinas de cerámica, suelos de roble, tapices exóticos de cerricania. Ahora todos son ruinas y los monstruos han sustituido a sus antiguos moradores. Elimina a todos los enemigos. Las especiales, rompecabezas, baraja... Predigida. Perfecto. Podemos apartir las putas piernas a estos bichos. Se decía en una ronda. ¿Qué que hacer? Elimina a todos los enemigos. Inflige a dos de daño a una unidad. Si la destruye, repite esta habilidad. Inflige a dos de daño a una unidad. Inflige a dos de daño a una unidad. ¿Esto qué hace? Consume la habilidad de la derecha y se potencia con tres de poder adicional. Esto destruye a todos los enemigos. ¿Y ésta? Caos turno es el comienzo del turno. Consume la única unidad de tu... De tu... O sea, de la de ahí arriba. ¿Qué éste es? Al comienzo de la primera ronda aparece en el campo de batalla. ¿Te acuerdas con el comienzo de tendor al inferno? ¿Cuál? O sea, que éste... ¿Esto va a parecer solo y un único modo de batalla? No, vamos a empezar con... Probando cosas, a ver. No os preocupéis, Alteza. Terminaremos en un periquete. Me ando en el pozo. Date por muerto. Va a ser un dique previocesimo. Hay que conseguir que en este punto... Todas las cartas enemigas tengan el mismo nivel. ¿Qué me ha rido? No, espera. Ah, no, no tengo que tener el mismo nivel. Tengo que... Ah, no, porque sí. La misión es eliminar todas estas enemigas. Vale. Vale. Supuestamente esta lo que hace es esto. Es un 3. Lo cual significa que los 2 van aumentando en 3 su nivel de poder. Cada X turnos. Menos cotorrear y más cabal. Necesitaré... No, porque hay que matar a una de estas con... Pero este es el momento oportuno para algo así. Le hemos pegado dos a este y una a esta. Vale. Vamos a iniciar. Esto es ver más o menos. Supuestamente entonces lo que debemos hacer es... Con este... Necesitaré... Con este... Se ha comido dos cartas. No os preocupéis, Alteza. Terminaremos en un periquete. Me ando en el pozo. Date por muerto. No. 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 No, no. No. y más cabal necesitaré tres cubos de clave no os preocupéis, Algeza terminaremos en un periquete me ando en el pozo date por muerto no era tan complicado como pensaba no era tan complicado pensaba que tenía que hacer más incluso en el momento que pensaba que tenía que pegar a mí mismo, pero no que va simplemente pegar habitantes de la habitantes de Lapisfelde como sabéis, Aedirne ha sido traicionada nuestras fuerzas tomadas por sorpresa ahora afrontad severas ahora afrontan severas carencias carest... joder, estoy fatal tomadas por sorpresa ahora afrontan severas carestías insto a todos a sufragar la campaña bélica con un donativo Bokmi, hijo de Fennec ha sido autorizado para supervisar la recaudación los donativos deben llevarse su molino antes de que acabe la semana desde allí se enviarán a los soldados necesitados de la fortaleza de Rosberg alcalde no sé por fuera parece que sea por fuera, ¿no? bueno por fuera por aquí abajo si parece que hay un camino por aquí abajo por detrás de las piedras o no o no o parece que no pues pide por... y ahora me... la merienda ahora vengo gracias Ah, estoy Por la merienda A ver ¿Por dónde puede ser? Para entrar ahí abajo ¿Por aquí? ¿Por este camino? No Sería muy rebuscado, ¿no? Si estáis muy atrás No, no, no es por aquí Ni de coña Es que en el mapa Es como si hubiera un camino Ahí en la de las casas Aquí no lo he visto ¿En serio? Yo antes intentaba Y no se podía No me jodas, macho Antes lo intentaba Y no me dejaba Para el multijugador Raila la negra Vale No sé si mirar por aquí Ah, dice que del molino Tienen que estar Todos los donativos Con lo cual Podríamos a lo mejor Aprovecharlos para nuestra campaña Si los mataron Antes de que pudieran Entregarlos Ahí hay enemigos No sé Parece que no hay aquí Nada que Que coger Eso lo han robado ya Mira, os culos Vale Tiene que esperar un poco más Más adelante Bando Por la represente Se ordena A los habitantes De Bruma Baja Que desalojen La aldea Antes del anochecer El incumplimiento De esta orden Derivará En un castigo De la mayor dureza Jael Karzaer Duque Alzael Haep Hadi Gran canciller Y comandante De la región oriental ¿Es el padre De De Kirin? ¿No le gustaban Nuestra avena? Los oscuros Han traído Majestados Lo ruego Dejad que me una A vuestras filas Aquí solo me guardan El hambre Y la muerte Perfecto Como deses Mira Una ¿Cómo se llaman? Joder Bruja Espectral Podría ser ¿Qué tal? La Bruja Espectral Y estas quedan Las Las fantasmas Las banshees Alteza Me veo yo La llamada de Reiner A su espalda Un explorador Ha vuelto Dice que tiene Un mensaje urgente La reina Detuvo su caballo Y esperó La llegada Del soldado Este Abandonando Toda formalidad Fue directo Al grano Mi señora Una caravana Nilkartiana Armada hasta los dientes Se dirige hacia aquí Según dicen Transportan un botín De guerra Hacia el sur Reiner dio Nuevas órdenes Al soldado Y se dirigió A Mebe Parece una gran oportunidad De rellenar Nuestros cofres Coincido Atacar Cierto Una oportunidad Que no dejaremos pasar Dijo la reina Tu unidad Les bloqueará el paso Gascon y sus hombres Se ocultarán en el bosque Y atacarán sus flancos Y yo los encerraré Atacando su retaguardia Con el plan establecido Mebe dio La señal oportuna Unos momentos después La lucha comenzó Transporte imperial Los Nilkartianos Al ver que no podían Evitar la confrontación Detuvieron sus carros Sin embargo No todos formaban En posición defensiva Un soldado Vigilaba cada carro Dando la espalda A sus atacantes Con la mirada fija En la mercancía Que misterios Ocultaban estos carros Que desodorando Ameloso Como para renunciar A la defensa propia En mirada de una batalla Pista Deja la trampa Al descubierto Deja la trampa Al descubierto Que trampa En fin de momento No sé No sé si Es atacarles O Vamos a ir Con un poquito De cada Hay que llevarlos Hacia el emboscado ¡Seguidme! Vale No hay que matar A esto Inmóvil 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 Activa la emboscada Cuando muevas Una caravana Al lado Al lado De esta carta Vale Vale Lo voy a quitar Deja la trampa Al descubierto Deja la trampa Tras ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? ¿For de esta cosa Tu vida ahora es mía Es más fácil matar a estos Bastante más fácil Bueno, son... No, no, no es nada más fácil Es más fácil Sí, porque Puedo concentrar el daño No sé qué trampa será Sabia elección Va a pegar y son 6 de daño Van a casi matar a este Ah, no, vale Ah, no, vale Debería dar suficiente, ¿no? O sea, para... A esto le hemos tirado Juego Tomás Pidamos en su puta Debacho Ah, vale Vale, vale Coño Espera Joder Joder, vale, coño Que no tengo por qué pegarle Que va a caer en la vida No hacerle daño cuando tiene el escudo puesto Vale, me cago en la puta ¡Tú, vean ¡Tú, vean! ¡Y, gluán! Si es puta dente de gilipollas Cuanto más grandes Más fácil acertar Las ondas son fáciles de esconder Te tomas tu tiempo, ¿eh? Pensé que te habías olvidado de mí ¡Ahora! ¡Aú! Es que puede casi reiniciarlo De una manera mucho más limpia Pero bueno Ya que estoy así lo voy a dejar así ¡Vamos! 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 No me imaginaba que fuera eso Vale, entonces lo que hay que hacer es Espera Hay que tener de estos Son tres turnos distintos Esto lo quito No sé si me vale Esto me vale para acelerarlo Porque le puedo poner esto Esto y en ese siguiente turno ya gano Ya aparece en este Me refiero Y ya después es pegar a saco Y ya está Y matar a los demás Vale, empezar a pegarle por eso Después le doy eso Sabia elección Estamos cerca, alteza Vale Te tomas tu tiempo Pensé que te habías olvidado de mí ¡Ahora! ¡Aú! Después combina Pero es que te he puesto aquí en medio ¿Sabes? Y te haces un treintaíto guapo Esto se convierte en un catorce Vale Igual Ahora voy a ver A igual de atacas Vale Viendo esto Que ya está Voy a sacar a este Y lo voy a empezar ya A atacar Ok Le doy Diego ¡Los cogeremos a todos! Perfecto, ese ha bufado de la estante de Gascón. ¡Tu vida ahora es mía! Vale, el de en medio está muerto. Lo hacen, se van a cargar ya. Ah, pues no. ¿Qué coño hace? Lo he puesto aquí abajo, claro. Si lo hubiera puesto ahí abajo, podría haber hecho ir unos bichos de estos que pegasen, que fueran inmortales. Ah, fallo mío. No van a dejar todos tocadísimos y no van a matar a ninguno. Bueno, qué primer efecto, o sea. Para que no lo maten, lo que voy a hacer va a ser tirar ya esto. Saludos. ¿Qué ocurre? Así no lo pueden matar. Matarán a los dos de abajo, supongo ya. Pero al menos el de arriba no pueden matarlo. Tienen muchísimos más puntos que ellos. Es muy difícil. No van a matar a nadie todos esos putos inútiles. Es una orden, o sea. Está un poco hecho para que lo hagas por cojones, ¿sabes? No van a matar a nadie. No van a matar a nadie. ¿Qué ocurre? No van a matar a nadie. Y, aunque nuncaó mal de allá, la luz. No van a matar a nadie. No van a matar. Tejor de esto, por ejemplo, de eso no va a matar a nadie. Y, aunque yo se va a matar a nadie, no va a matar al año. No van a matar a nadie. Otra vez al frente de batalla. Si alguien te pregunta No me has visto ¿Por qué la quimia está prohibida en esta época? Creo que no Calla o nos oirá el comisario Esto está siendo una brutalidad La conversión de estos Con los alquimistas Son una locura Esto es por pura curiosidad Voy a ver hasta qué punto Podemos llegar La evolución de las cartas así Cuidado con las cabezas No puedo Entonces lo que voy a hacer Es sacar esto Las ondas son fáciles de esconder No, no, no No, no, no Espera ¿En serio? Hostia puta Se trata de un error No soy mago Hostia puta Tienes bien dos segundos Tenemos la caravana Mi señora Quería solo entender Tengo el poder Tengo una ronda Con un 100 mil a 300 Toma ya Su plan fue un éxito Y los Ya nos fueron aplastados Cuando el polvo se asentó Mebe retiró la lona De un carro Para ver el preciado botín Que guardaban Con tanto celo Esperaba encontrar Oro, joyas O exquisitas sedas En su lugar Halló a personas Aterradas Sucias Y encadenadas Esclavos Murmuró Reynard Su valiosa carga Eran esclavos He aquí el glorioso futuro Que el imperio nos ofrece Mebe ordenó liberar A los prisioneros Eran campesinos edirnianos Que llevaban como mano de obra Para construir canales Y dragar pantanos Sois libres Podéis volver A vuestras casas Dijo la reina Si esperaba palabras De agradecimiento Se llevó un chasco ¿Qué casas, mi señora? Preguntó un campesino Reprimiendo las lágrimas Tomaron nuestras tierras No nos queda nada Ni un harapo Ni una miga que comer Si nos dejáis aquí Nos matarán soldados o monstruos Si el hambre o el frío No lo hacen antes La reina estaba a punto de responder Cuando oyó a Gascón Susurrar detrás de ella Antes de prometer nada Haced cálculos Decenas de bocas hambrientas Que alimentar Y cuerpos débiles Que defender El doble de piernas Cansadas a las que esperar Y todo en medio De una guerra No podéis salvarlos A todos Hostia puta Ataqué esta caravana Esperando llenar Esperando llenar mis cofres Dijo la reina En vez de eso Solo voy a mermarlos más Pero está bien En los malos tiempos Los norteños Debemos ayudarnos Las mujeres Y los niños A los carros Los hombres Marcharán en la retaguardia Os lo advierto Si no podéis Seguir el ritmo Os dejaremos atrás En marcha La mirada de la reina Se encontró Con la de una anciana A la que ayudaban A subir a un carro ¿Cómo los dejas atrás? ¿Cómo los dejas atrás? ¿Cómo los dejas atrás? A través de las arrugas Causadas por años De esfuerzo Me estaba convencida De haber hecho Lo correcto Esto más adelante Nos va A causar problemas Seguramente Nos encontramos Más adelante Con Con que Aparte De la De la gente Seguir Tenemos que esperar O O algo raro Carta Nifgardiana Traducido Del Nifgardiano Traducido Para el Descensor superior Barguina Aepklenage Del sargento Bilgem En Eyeri Como ordenó He capturado 30 nordeños vivos De origen Aerdiano Cuyo desglose En el siguiente Trece hombres Siete mujeres Cinco ancianos Cinco niños La actitud Para el trabajo De los ancianos Se determinará En el momento Si el veredicto Es negativo Los expusemos De convoy Larga vida Al emperador No parece que sea un problema Me parece que de momento Los Esto es como un Que me Es que me Me hace más la pena Tenerlo puesto Ahora Que después Porque Es un Es un acumulativo Las bateas Son finitas Sigamos Nilfgaard Una zona Contrada por Nilfgaard Parece Al menos Donde da el pendón Del sol oscuro El pendón oscuro Con el sol Más bien Y los indicadores Vale Pudríle a la derecha Y una batea arriba ¿Sabéis que Gantver Abrió sus puertas A los oscuros? Se rindieron Sin lucha Se llevan A los jóvenes Desclavos Y los ancianos A morirse De hambre Elos y enanos Se han aliado Con Nilfgaard Atacan Por la retaguardia Se llevan Al Se creen que Van a tener Mejor trato allí Mi reina Los habitantes De esta morada Han dado cobijo A un heredero herido El dueño dice Que lo encontró En un campo Santando y delirando Decidió que no podía Dejar al hombre En ese estado tan lamentable Y lo invito a su casa Nuestros soldados Están indignados Dicen que debemos Acabar Con nuestros enemigos No renovar su fuerza Y tienen razón Sacar tal Limpi Cartina De esa choza Y cruzar la cabeza Me conmueve El noble gesto Del anfitrión Con Ojetreo Unas cuantas maneras Para cubrir No Esto es como A ver Es muy bonito Es muy bonito Y demás Pero Lo siento Todo pasó Todo Todo También